Hola mis rondonianos, ¿cómo están? Espero que bien. En mi canal la verdad es que nunca habíamos hablado tanto de puertos como ahora, pero es que señores, lo que está ocurriendo en Perú está bajo los ojos de todo el mundo. Es tal el impacto de la próxima inauguración del puerto de Chancay que el ex ministro de defensa del Perú, Jorge Moscoso, habló de la compra de aviones de guerra para proteger el megapuerto de Chancay. Esto, ante una posible tensión con Chile. Aquí te contaré el por qué, así que si te quieres enterar, quédate hasta el final del video. Dale like, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos. Y es que en mi último video, señores, hubo muchos comentarios donde decían que Chancay no tenía comparación con ningún puerto chileno, donde decía que todo lo que yo decía en el video era un pote de humo, que me estaban pagando por decir lo que allí decía, entre otras cosas. Pero en fin, esto habla de toda la conmoción que ya está causando la pronta inauguración del megapuerto de Chancay. Y es que miren lo que dijo el ex ministro de defensa del Perú. A ver, vamos a comenzar, si me permite, haciendo una reflexión sobre el Perú y sus vecinos. Vivimos en un entorno regional donde, lo he dicho en algunas oportunidades, nosotros como Estado peruano no tenemos amigos. No existe en las relaciones internacionales el concepto de amistad. Por más que se pueda decir que somos países amigos, somos países aliados, no existe países amigos. Lo que tenemos son vecinos. Estos vecinos, como todos, así como nosotros, tenemos interés. Y es que Jorge Moscoso, ex ministro de defensa, afirmó que hay que estar preparados para defender lo nuestro. Además destacó que en el concepto de relaciones internacionales, el Perú, señores, no tiene amigos ni aliados, solo vecinos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es así? ¿Perú no tiene amigos? ¿Le das la razón al ex ministro? Déjalo acá abajo en los comentarios. Ahora quiero que vean un fragmento de una entrevista que le hace un reconocido periodista chileno a una persona experta en el tema de puertos. Fíjense lo que él dice. El puerto de Xancay va a poner en riesgo nuestra economía y nuestro comercio a través de los exportadores y de los importadores. A ver, los chinos están a punto de inaugurar Xancay. Es un, para todas las personas que nos ven en varios países de América Latina, decirles que es el gran, gran puerto y la gran inversión china. 3.500 millones de dólares es una obra gigantesca. Ahora en noviembre se produce la reunión de la PEC en Perú. Viene el presidente de China, Xi Jinping. Va a estar inaugurando este puerto que va a tener cuatro sitios de amarre, pero como usted dice, ampliables a 15. Es una obra gigantesca y los peruanos dicen que podrían tener el 50% de la carga hacia Asia, hacia China, en ese puerto. La competencia es brutal. Si tú que me estás viendo eres chileno, ¿estás de acuerdo con esta declaración que hace este especialista académico? ¿O no estás de acuerdo? A ver, déjalo acá abajo en los comentarios. Y es que por su lado, resulta imposible pensar en términos de defensa nacional que Perú tiene países amigos. Eso fue lo que dijo el ex ministro, enfatizando en la próxima inauguración del megapuerto de Chiang Kai. Y dice que este afectará los intereses económicos de naciones vecinas como Chile. Y es que vivimos un entorno regional donde nosotros, el Estado peruano, no tenemos amigos. No existe en las relaciones internacionales el concepto de amistad, por más que se pueda decir, somos países amigos, países aliados. Eso no existe. Lo que tenemos son vecinos. Y esos vecinos, así como nosotros, tienen intereses y lo que corresponde a un Estado es proteger y defender sus intereses. Sostuvo Moscoso en diálogo con exitosa noticia. Y es que el ex funcionario del Estado explicó que la compra de aviones para las Fuerzas Armadas del Perú busca fortalecer la capacidad operativa militar bajo el concepto estratégico de disuasión defensiva. Señaló que este enfoque adoptado tras un análisis de la capacidad del Ejército, Marina y Fuerza Aérea tiene como objetivo defender la soberanía del país sin intención de generar un conflicto territorial. Somos disuasivos, defensivos, afirmó. Cabe destacar que hace unos días el actual ministro de Defensa, Walter Astudillo, detalló que el gobierno no solamente ha garantizado la compra de 24 aviones cazas, sino que también ha aprobado importantes compras como un avión ambulancia y además hay un proyecto que involucra a los gobiernos subnacionales para la adquisición de una flota de 24 a 26 helicópteros, que se emplearán por cierto para salvamento e incluso el traslado de pacientes graves. Y es que además Moscoso resaltó la importancia de que los críticos hayan señalado que se debe priorizar las adquisiciones de aeronaves para operaciones de rescate y asistencia humanitaria. No obstante, ello no implica que se deje de lado el otro tema que involucra la defensa nacional, sobre todo porque hay que mirar el entorno. Nosotros no sabemos que, por ejemplo, se active el proyecto de Shanghái. ¿Cómo va a afectar los intereses de otros países? Entonces, hay que estar preparados para defender lo nuestro. Esto lo sostuvo el exministro. También subrayó el impacto económico que tendrá Chile sobre el gran proyecto portuario marítimo del Perú. Recordo que el país vecino ha manifestado ya su preocupación por Shanghái y es posible que ello amerite un cambio de actitud, por lo que no se descarta que ello acabe en tensiones. El ministro dijo las siguientes palabras. El norte de Chile, como todos sabemos, está sufriendo de un estrés hídrico tremendo. Ese es un problema. Por otro lado, los puertos del norte chileno ya están utilizando más el puerto del Callao que Valparaíso. Y esto por temas de costo. ¿Qué va a pasar cuando entre en funcionamiento Shanghái? Esa situación obviamente va a cambiar. Y no creo que sea favorable porque la preocupación que hemos visto en el sur es evidente. Se van a afectar intereses del país del sur, mencionó. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud del país del sur? Van a ocurrir una afectación en su economía y ello amerita algún tipo de actitud por parte de ellos, tanto en política interna para mejorar la economía, la actividad, así como también en política exterior. Es decir, si hablo de política exterior, evidentemente tenemos que estar preparados para sentarnos dentro de los canales diplomáticos para nosotros decir, vamos tranquilos. Eso lo añadió el ex ministro. Entonces, ¿cuál es la información oficial de la compra de los aviones por parte del Perú? Y es que Perú ha anunciado compra de 24 aviones de combate con una inversión total de 3.500 millones de dólares, marcando su primera adquisición significativa en décadas. Esta compra busca modernizar su flota militar y garantizar la seguridad nacional. Y es que según el ministro de Defensa, Walter Astudillo, esta inversión se dividirá en dos fases. 2.000 millones de dólares en el 2025 y 1.500 millones de dólares en el 2026. El monto mayor en la primera fase incluye el soporte logístico necesario para los aviones. Y es que el gobierno de Dina Boluarte destacó que esta decisión no solo refuerza la defensa de la soberanía del país, sino que también mejora la capacidad de respuesta ante amenazas externas. Algo que, por cierto, no se había abordado desde la adquisición de aviones Mirage 2000 y MiG-29 en la década de 1980 y 1990. ¿Qué piensas tú de esta noticia? Si te gustó este video, te invito a darle like, a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Un saludo a mi gente rondoniana que nos está viendo desde el Perú, desde Chile y comprendan que estos temas es solamente información. Información rondoniana que llevo para ustedes. Así que un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!